Durante este viaje a Puebla fue invitado a conocer, bueno, más bien a descubrir uno de los tesoros escondidos que hay en esta histórica ciudad. Se trata de Casa Domínguez Boutique, un proyecto familiar donde puedes admirar y adquirir la hermosa talavera poblana, pero no cualquier talavera, sino la hecha por la familia Domínguez desde 1957. Así es, esta hermosa tradición comenzó con el abuelo de la familia y ahora la continúa su nieto llamado Emanuel, quien es la tercera generación de artesanos. Además, la familia Domínguez invita a artesanos locales a exhibir sus piezas en Casa Domínguez, convirtiéndose en una plataforma de exposición para gran variedad del arte popular mexicano que tenemos en nuestro país. Sin duda, este rincón de Puebla es un lugar imperdible para todos aquellos que visitan la ciudad, pero ¿dónde se encuentra? Bueno, Casa Domínguez se encuentra en la esquina de la calle 10 Ur y 3 Oriente en el centro histórico de Puebla, muy cerca del famoso Parque Danalco, donde todos los fines de semana se coloca un tianguis de artesanos, el cual tampoco te puedes perder. Bueno, pero dejaré que Emanuel te invita a visitar Casa Domínguez y así lo puedas conocer. Hola, bienvenidos, estamos en Casa Domínguez Boutique, mi nombre es Emanuel Domínguez Moreno, soy la tercera generación encargada justamente de este negocio, es un negocio artesanal 100%, y bueno, nosotros nos dedicamos a la talavera, también pueden ustedes encontrar en nuestra boutique, servimos como una plataforma para otros artesanos, en los cuales estamos muy orgullosos de presentarles también piezas. Podemos encontrar lo que son alebrijes, árboles de la vida, algunas piezas de cerámica, barro negro también tenemos, y bueno, entre muchas otras técnicas, estaremos encantados también de que puedan visitarnos. Muchas gracias. ¿Ya comieron? Les presento la churrería más antigua de Puebla, ubicada justo detrás de la catedral tiene casi 60 años de existir, este negocio familiar creado por Don Pascual inicia gracias a la recomendación de sus amigos españoles, su sabor es tal que hay fila tanto de personas como de autos que todos los días esperan a probar su receta secreta, si estás por Puebla no olvides visitarlos y además de sus churros te recomiendo sus cubiletes, tortas y chocolate caliente. ¡Gracias!